Quisiera recuperar, todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata, aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida, es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó, tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió, te ves comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Poder besarte y jugarte, no existe tiempo para esperarte Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Así de mala es que tú eres, que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me testé, que estoy con otra que salga y que me cheque El único que sabe amarte, que conoce todas tus partes Ozuna, el lorito claro, quisiera recuperar Todo el tiempo perdido, siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mal, aunque me digas que solo es tu amigo Si yo perdido algo en esta vida, es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres, bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes, mi corazón de amor se muere El lorito claro, Ozuna, dime lo que hay Hay music, hay flow, dance el armonico Full armoné Ozuna Bounce 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 Gracias por ver el video.